Anemia de Células Falsiformes La anemia de células falsiformes es un trastorno hereditario de los glóbulos rojos, en el que no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Los signos y síntomas de la anemia de células falsiformes suelen aparecer alrededor de los 5 meses de edad. Varían de una persona a otra y cambian con el tiempo. Los signos y síntomas pueden incluir los siguientes. Anemia. Las células falsiformes se rompen fácilmente y mueren, dejándote con muy pocos glóbulos rojos. Sin suficientes glóbulos rojos, tu cuerpo no puede obtener suficiente oxígeno y esto causa fatiga. Episodios de dolor. El dolor se manifiesta cuando los glóbulos rojos falsiformes bloquean el flujo sanguíneo en los pequeños vasos sanguíneos del pecho, el abdomen y las articulaciones. Hinchazón de manos y pies. La hinchazón es consecuencia de los glóbulos rojos en forma de hoz que bloquean el flujo sanguíneo a las manos y los pies. Retraso en el crecimiento o de la pubertad. Los glóbulos rojos proporcionan a tu cuerpo el oxígeno y los nutrientes necesarios para el crecimiento. Problemas de visión. Los diminutos vasos sanguíneos que abastecen a los ojos pueden obstruirse con las células falsiformes. Esto puede dañar la retina, la parte del ojo que procesa las imágenes visuales y provocar problemas de visión. Diagnóstico. Un análisis de sangre puede comprobar si hay un tipo defectuoso de hemoglobina que existe desde antes de la anemia de células falsiformes. En los Estados Unidos, este análisis de sangre forma parte del cribado neonatal de rutina, pero los niños mayores y los adultos también pueden hacerse el análisis. Estrategias de afrontamiento y apoyo. Si tú o alguien de tu familia tienen anemia de células falsiformes, puede que quieran ayuda para afrontarlo. Considera lo siguiente. Encuentra a alguien con quien hablar. Pregúntale a tu médico si hay algún grupo de apoyo para familias en tu zona. Explora maneras de enfrentar el dolor. Conversa con tu médico para encontrar formas de controlarlo. Los analgésicos no siempre eliminan completamente el dolor. Obtén información sobre la anemia de células falsiformes para tomar decisiones fundadas sobre tu atención médica. Gracias por ver el video. Gracias.